Integración en Acción Integración en Acción Fontibón Integración en Acción Integración en Acción Nos encontramos en la localidad de Fontibón en nuestra última jornada de Integración en Acción Un encuentro muy positivo que nos permitió oír las inquietudes de la comunidad conocer sus necesidades y oír las oportunidades de mejora Es posible que la Secretaría programa de salud creativa para las personas adultas de Fontibón Esto es lo que necesitamos, que nos escuchen Y con estos diálogos, maravilloso porque todo el mundo manifiesta sus inquietudes Tres temas priorizados Discapacidad, Infancia y Vejez Nos llevamos una enseñanza Los niños del Centro Amar nos dijeron tres palabras fundamentales Ven, ven, apóyame Ven, enséñame a cruzar El tema de discapacidad Hubo una constante Cómo era posible mejorar el subsidio que reciben por parte de la Secretaría Y el segundo reto es el tema de los bonos cargadores por alimentos Cuando nos vamos a la Apera de la Autoramita es recoger a estos cuidadores que se les bajó el bono para incluirlos en los otros apoyos o bienes y todos los servicios que le prestaba la Secretaría Esto me parece muy educativo para ser un poquito más íntegros para tener mejores capacidades para nuestro futuro En el HM, nosotros aprendemos deportes Tener convenios con entidades como con deportes Iré dominando las pelotas De integración social por el sector I también abarcando quitando , metiendo pelotas Largo , mete el balazo Arriba , integración de Taquito Valdir para abajo Gol 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 GOOOOOOL AJSHO DE INTEGRACIÓN SOCIAL ¡Suscríbete!